En Lucas, en Lucas capítulo 18, vamos a ver en esta mañana algunas cosas. Gracias por la invitación. Esta semana allí en Palabra de Vida tenemos la actividad de Timoteo y Bernabé, que siempre ha sido de bendición. Tenemos de vuelta Paseo de Micrán con nosotros. Van a ser tres días de entrenamiento para los líderes, para sus esposas, para aquellos que están en la obra, si nos pueden recordar en oración. Y después tenemos el campamento de invierno. Estamos trabajando, va a ser algo completamente distinto a otros campamentos. Ya hemos tenido, vamos a hacer un concierto, estamos manejando, va a estar Germán Barceló y algunas otras personas más. Y va a ser abierto para todo el público. Y tenemos algunos proyectos. Con el concierto queremos de alguna manera ayudar y hacer algo con el hogar El Alba. Necesitamos ayudar al hogar. Entonces todo lo recaudado ahí va a ser para el hogar El Alba, también para ayudarle a ellos. Y después estamos planeando una noche misionera distinta. Queremos traer, no queremos, hasta cuando lo confirmemos, lo vamos a decir. Queremos traer un siervo de Dios que hoy día está sirviendo al Señor y muy pocas personas saben lo que está haciendo, pero Dios sí sabe. Entonces queremos traer de alguna manera, levantar también allí una promesa de fe y honrarlo y tratar de ayudarle. No está pidiendo cosas para Él, es increíble. Cuando hablamos nos pidió Biblias. Necesita Biblias. No tiene un buen sustento, nada. Sin embargo, nos pidió gracias. Nos pidió simplemente que le ayudáramos con eso, así que vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y por último, termino todos los avisos. En agosto estamos viajando a Israel. ¿Se acuerdan que el año pasado vine? El cupo se amplió y gracias a Dios ya lo tenemos. Si alguno quiere, está interesado en el viaje todavía, nosotros bloqueamos una cantidad de lugares y eso nos dio, nos hicieron un precio increíble. Así que, si alguno tiene libre en agosto, yo sé que acá a la esquina, y quiere venir con nosotros, termina la reunión. Yo puedo hablar ahí con el que esté interesado. Lucas capítulo 18, versículo 27. Vamos a ver este versículo en esta mañana. Y toda nuestra meditación va a estar centrado en esta verdad. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Hasta aquí nomás. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. En esta mañana me gustaría tomar este versículo y girar a través de este capítulo, pero centrándonos en este versículo. Y ver lo que Dios tiene para decirnos. Porque este versículo en sí está encerrando toda la verdad de Dios. Todo para Dios es posible. Vivimos en un mundo que nos dice que no, que no es posible. Y nosotros como creyentes tenemos que recordar que sí. Y vamos a ver en esta mañana de lo que Dios es capaz de hacer. Y en este capítulo vemos algunas verdades que sobresalen y que saltan para nosotros para enseñarnos. Cuando comenzó el auge de los automóviles, uno de los primeros fabricantes, todos conocemos, que fue Camry Ford. Él veía algo con los vehículos. Él notaba que muchos de esos vehículos, por los accidentes, personas morían. Porque morían por los vidrios. En ese tiempo notaba los vidrios que tenemos ahora. Morían por el vidrio a romperse muchas personas. Entonces un día llamó a uno de sus químicos y lo desafió. Y le dijo, tenemos que hacer vidrios que sean a prueba de astilladuras. Y el químico le dijo, mire, he estado acá el suficiente tiempo para saber que esto es imposible. Entonces Camry Ford le dijo, si usted ha estado acá lo bastante para pensar que es imposible, quiere decir que usted ha estado acá demasiado tiempo. Y lo echó. Y después de un tiempo, todos sabemos todo lo que pasó con la seguridad en todo lo que es el brindaje de los vidrios. Él decía que no era posible. A veces nosotros con Dios somos así. Pensamos que Dios tiene algunas restricciones. Pensamos que Dios puede hacer algunas cosas. Pero hay cosas que no. O sea, no lo decimos porque queda mal. ¿Cómo voy a decir eso? Yo no puedo decirlo porque soy creyente, mis vecinos van a pensar que no. ¿Cómo? ¿Vos decís que creés en Dios y en esa cosa no creés? Pero nosotros también en nuestra mente somos capaces de ponerle limitaciones a Dios. Pensamos que Dios puede hacer algo y después no puede hacer más. Bueno, en esta mañana me gustaría invitarte a que abras tu mente y verdaderamente te centres en esta verdad. Porque para Dios no hay nada imposible. Como dije recién, vivimos en un mundo que nos dice que no se puede. Qué triste es cuando nosotros como creyentes nos compramos esa mentira. Y también pensamos que hay cosas que Dios no puede hacer. Y en esta mañana me gustaría rápidamente ver que Dios sí puede. Dios sí puede. Y no quiero hablarte de algo místico, sino quiero mostrarte cosas sencillas de la vida cristiana que Dios puede. Y Él quiere. Quiere obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida. Por eso, en esta mañana rápidamente, ¿qué cosas son las que Dios puede hacer? Este capítulo 18 nos muestra tres ejemplos de algunas cosas que Dios puede hacer. Y me gustaría compartirlo con ustedes. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? En primer lugar, cosas sencillas. Dios puede, en primer lugar, contestar mis oraciones. ¿Lo creo? ¿Lo creo verdaderamente? Aquí, en este capítulo, el Señor Jesucristo va a contar una parábola. No estoy tomando de este capítulo la verdad dispensacional. Si uno toma el capítulo 18, tiene que entender lo que está en el contexto de la venida del Hijo del Hombre. Están preguntando y el Señor Jesucristo. Capítulo 18 va a hablar cómo va a ser esa venida. Y algunos van a estar orando, otros van a pedir perdón. Algunos se van a abrazar a otras cosas. Y no van a entender que el Hijo del Hombre viene. Estoy sacando la verdad dispensacional y hablando de una verdad práctica para mi vida, en esta mañana. El Señor Jesucristo va a tomar tres ejemplos acá, que son claros. Y vamos a ver, en primer lugar, la parábola de la viuda y el juez injusto. Usted ya la ha leído, estoy seguro. Ha contado esa historia. Es la historia. El Señor Jesucristo comienza a contar una historia para hablar sobre la importancia de la oración. Contó la historia de una mujer, una viuda. Por lo general, en las Escrituras, las viudas eran pobres. Llama la atención, ¿no? No hay ninguna viuda rica. Son todas pobres en la Escritura. Esa viuda pobre, dice en la Escritura que en el relato de Cristo, iba constantemente a un juez para pedirle que le solucionara un problema que ella tenía. ¿Leyó esa historia? ¿O tenemos que leerla? ¿Hace falta? No, ¿no? ¿La conocemos? No, me parece que no la conocemos. ¿Ves? En esa historia hay una mujer. En esa mujer, constante ahí, mente y va al juez, y ese juez no quería atenderla. O sea, tenía otras cosas que hacer el juez y no la atendió. Pero llegó un momento, vamos a leerlo, fíjense, versículo 5, que este juez dice, bueno, algo tengo que hacer, versículo 5. Sin embargo, porque esta viola me molesta, sin embargo, porque esta viola me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Eso sí lo entendemos. Llegó un momento que fue, tengo que hacer algo, porque ya viene, 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 viene. Y el Señor Jesucristo, luego contar esa historia, fíjense, versículo 7, ahora lo aplica a lo que él quería decir. Dice, dice, ¿y acaso Dios no da justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Son preguntas retóricas. Os digo que pronto les hará justicia. Cristo contó la historia de este juez. Este juez no quería atender a la mujer, pero en un momento determinado dijo, bueno, le voy a hacer justicia. No sea cosa que me agote la paciencia. Y el Señor Jesucristo lo tomó para decir, y tomar el ejemplo, como si un juez injusto es capaz de atender la petición de una mujer. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es amante y misericordioso, escuchará nuestras oraciones? En ese contexto debemos entender que en el tiempo, no solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, era muy difícil que una mujer, y más una viuda, tuviese acceso a un juez. Generalmente se tenía que atender dinero. Eso me hace acordar el día de hoy. Se tendría que atender dinero porque habría que poner un abogado, que ese abogado de alguna manera trata de agilizar una causa, y de esa manera tener acceso a un juez. Pero esta mujer era pobre, dice la Escritura. No tenía esa posibilidad. Pero no desistió en su intento. Siguió, siguió, siguió en su intento, hasta que captó la atención de ese juez. O sea, y el Señor Jesucristo dice, ¿cómo? Si una viuda fue capaz de persistir en su intento y llamar la atención de un juez injusto, ¿cuánto más nuestro Dios va a escuchar a sus hijos cuando sus hijos clamamos a Él y le pedimos que Él nos ayude? No está diciendo esta palabra que tenemos que hostigar a Dios hasta que Dios nos conteste. Lo que tenemos, esta palabra, lo que nos está diciendo es que Dios está dispuesto a contestarnos. Él no es como ese juez. Nuestro Dios está atento para contestarnos a cada uno de nosotros. Debemos ver también acá la verdad de que Dios contesta las oraciones de sus hijos. ¿Usted lo cree verdaderamente? A veces oramos, oramos, y lo hacemos como un ejercicio, pero no como una realidad espiritual. El Señor Jesucristo, y acá, fíjese que hay una promesa acá. Versículo 8, Él les hará justicia. Dios, ¿qué va a hacer? Va a responder. Dios responde. Aquí, allá en la Escritura, conocemos esta promesa. Conocemos de memoria. Jeremías 33, exclama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo, capítulo 7, versículo 7, pedí, y se encontrará, buscar y hallaré, llamar, llamar, está hablando de hablar con Dios, llamar y Dios abrirá. Todos conocemos. Juan, capítulo 14, versículo 26, Cristo mismo dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedro, pedí, dice Cristo, le decía a los discípulos, pedí para que vuestro gozo sea completo. La verdad que encontramos que Dios puede y quiere contestar nuestras relaciones. Él está atento a contestar nuestras relaciones. Si un juez injusto, puedo contestar a una petición de una mujer, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios? Muchos de nosotros tenemos peticiones que hacemos durante años. Y a veces Dios parecería ser que no está atento. Sí que está atento. A veces, fíjense que el Señor Jesucristo dijo en el versículo 7, ¿si acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Puede ser que Dios no conteste. Y a veces Dios no lo hace a paz. Dios quiere ver cómo vamos a reaccionar. Dios está viendo si verdaderamente nosotros vamos a insistir en esa oración. Si verdaderamente nos estamos identificando con el problema. Porque a veces pensamos que orar, que Dios es estronar así los dedos y Dios va a venir rápido. Y bueno, ¿qué queréis? Nos va a decir, quiero esto, entonces Dios lo va a hacer. Dios no es así. De ninguna manera. Dios quiere enseñarnos. Acá está hablando el Señor Jesucristo de clamar día y noche. La oración tiene que ser un ejercicio. Tiene que ser algo diario, continuo, constante. Es orar, es gastar tiempo con el Señor en oración. Y si hay algo que nos cuesta, es orar. Es mucho más fácil estar en actividad. Si estamos en la iglesia, nos gusta estar en actividad. Especialmente los hombres. Yo soy hiperactivo. Yo tengo que tener actividad. Si no tengo actividad, no lo soporto. Necesito. Bueno, pero a veces Dios quiere que paremos. Dios quiere contestar nuestras oraciones. Es estar en oración. Deuteronomio, me parece que en 9.25. Ahí es Moisés, que está hablando con el pueblo y dice, Y me postré delante de Jehová y estuve 40 días y 40 noches, dice Dios. Increíble. Moisés dice que se postró delante de Dios y estuvo 40 días y 40 noches. Yo no sé si ustedes, alguna vez, cuánto tiempo ha gastado en oración, pero difícilmente vamos a gastar ni siquiera media hora. David Brainer era un misionero a los indios, que él gastaba, dice la biografía de Brainer que pasaba la noche en oración. Y a la mañana siguiente, cuando iba al campo allí en la soledad, murió muy joven. Pero iba al campo allí y a la mañana siguiente estaba maniando, no por el rocío, sino por las lágrimas de orar y clamar por esas personas que eran salvajes y que no conocían al Señor. Dios puede. Sí que puede. Él puede contestar mis oraciones. Pero él está viendo cuál es mi actitud. Y Dios contesta cuándo y cómo Él quiere. A veces nosotros queremos que sea algo rápido. Porque en nuestra sociedad lo queremos ahora, lo queremos ya, en lo posible antes que comience la reunión. Pero Dios no obra así. En lo que se refiere a la oración, Dios puede. Dios puede contestar sus oraciones. Y yo no sé lo que, quizás en esta mañana usted está hablando por un hijo, por un trabajo, por un problema. Quizás está hablando por un vecino. Dios en esta mañana le está diciendo, yo puedo. Yo puedo. No dudes que yo puedo. Lo que quiero ver es, si vos verdaderamente lo creés, si verdaderamente te estás abrazando a mis promesas y las estás reclamando, Dios puede. Pero en segundo lugar, ¿qué otra cosa Dios puede? No solamente Dios puede contestar mis oraciones. Fíjense, desde el versículo 9 al 14 va a contar otra historia. También, muy interesante, por cierto. Es otra parábola. Dios puede perdonar mi pecado. Y aquí lo vemos. Es una parábola muy conocida, la del fariseo y el publicano. Los dos fueron al templo. Los dos fueron ahora. Ahora, la palabra fariseo significa puro, separado. El fariseo hacía una gran observancia de la ley, pero en la parte externa. Él quería que los demás lo vean a él como él practicaba la religión. Era un religioso, pero aparte de eso quería que lo vean. Pablo era fariseo, ¿se acuerdan? Nicodemo era fariseo. Y se encontraron con Cristo y su vida cambió por completo. Pero este fariseo fue a orar. Es más, era religiosamente hablando impecable. Porque incluso decía que él ayunaba dos veces. Ayuno dos veces a la semana. Y la ley especificaba que había el verdadero, el devoto, tenía que ayunar una vez. Él decía, no, yo ayuno dos. Soy re religioso, decía. Y externamente, era impecable. Después está el publicano. El publicano era odiado por los judíos. Porque el publicano se había vendido a los romanos, ¿recuerden? Y el publicano le cobraba los impuestos a los propios judíos. Claro, los judíos no iban a mandar a un romano, no sé, cosa que lo lastime, que lastime a un judío. Y mandaban a los publicanos. El publicano era... Pero el publicano y el fariseo se encontraron. Y ellos, de nuevo acá vemos un contraste. Porque lo goban al templo a orar. Versículo 11. El fariseo se puso en pie y oraba, fíjense, oraba consigo mismo. No oraba con Dios. ¿Por qué? Porque se veía a sí mismo. No estaba viendo a Dios. Oraba consigo mismo, se veía a sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, o adúlteros. Y después lo miró el publicano. Tampoco soy como este publicano, le digo. Claro, lo tenía ahí. Claro, el publicano era lo peor. Y ahora dicen, ayuno dos veces a la semana, doy giemos de todo lo que gano. Un buen candidato para la iglesia. Es un buen candidato, ¿no? Ayuna, hora, dadiesmo. Pero muy religioso. Pero externamente, internamente estaba completamente vacío. Fíjense, dice. Más el publicano. Dice, estando lejos. Estando lejos. Dice, no quería ni aún lanzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice, os digo, Cristo está hablando, ¿no? Que este descendió a su casa, el publicano, justificado, antes que el otro. Porque cualquiera que se le antece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Qué historia, ¿eh? Qué historia. Los dos fueron. Los dos oraron. Uno oraba consigo mismo. Él no se veía en sí mismo. Veía a los demás. Veía el pecado de los demás, el publicano, ¿no? El fariseo. No veía el pecado en sí mismo. Cuando comenzó, no es la única historia así. Por ejemplo, usted, en Lucas, va a encontrar a Jesús en casa de Simón, un fariseo. Y a veces nosotros somos capaces de ver el pecado en otra persona. Y no vemos nuestro propio pecado. En Lucas 7 cuenta la historia de Jesús en casa de Simón, un fariseo, dice la Escritura. Él fue a comer. Y cuando estaba comiendo ahí, dice la Escritura, que entró una mujer pecadora. Dice que era una mujer pecadora. Y esa mujer tomó un perfume y lo derramó a los pies del Señor. No es María. Esta es Juan 12. Esta es otra. No la confundamos. El fariseo estaba ahí. Viendo todo eso, Simón, el fariseo. Claro, lo había envistado a Jesús, lo había tratado bien. Pero de repente, cuando vio que estaba esta mujer ahí, dijo, si éste verdaderamente fuese profeta. Dijo para sí mismo. Conocería qué clase de mujer es. Y la que le toca. Y el Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón de este hombre, de Simón. Entonces le dijo, Simón, te voy a contar una historia. Y ahí le dio. Típico del Señor Jesucristo. Lo indicaba y tocaba directamente la necesidad. Una creador tenía dos deudores. ¿Se acuerda de esa historia? Uno le debía quinientos y otro le debía cincuenta. Como ambos no tenían para parar, los perdonó. Dime, ¿qué piensas? ¿Cuál de los dos va a amar más? Qué pregunta, ¿eh? Y Simón enseguida dijo, pienso que aquel, al que se le perdonó más. Y el Señor Jesucristo le dijo, correctamente, ¿eh? Has hablado. Esta mujer, ¿eh? Esta mujer no ha cesado de besarme, de acariciarme, ¿eh? De gastar tiempo a los pies. En cambio, yo vine aquí y no has hecho nada. ¿Eh? No has hecho nada por mí. Cristo estaba hablando. Las dos deudas, no es cantidad de pecado. No es que uno le debía quinientos y otro le debía cincuenta. O sea, no está hablando de cantidad de pecado, sino del nivel de darnos cuenta de nuestro pecado. De eso está hablando. Nosotros podemos convencernos de los pecados de otra persona, pero no somos capaces de verlo en nuestro propio corazón. O sea, no estaba hablando de cuán pecador era. No, ni siquiera él se daba cuenta que era pecador. Tenía Cristo al lado de él, Simón, el fariseo. Podía haber sido limpio, pero estaba completamente cegado. Este, ahora, este fariseo, hablaba consigo mismo. No hablaba con Dios. Dios no lo escuchó, porque dice que hablaba consigo mismo. Si en nuestro corazón no reconocemos nuestro pecado, podemos gastar horas orando. Pero Dios no nos va a escuchar. Aquí la verdad que encontramos es que el publicano, fíjense que el publicano, su pecado no solamente lo había separado de Dios, sino que lo había separado de la demás persona, porque estaba solo. Y el pecado, eso es lo que hace. El pecado nos separa no solamente de Dios, sino de los hermanos, de las personas, vivimos solos. Y acá el publicano ni siquiera quería, quería levantar la vista. Oró, fue al templo para ver si conseguía que limpieza. Y oró con un corazón arrepentido. Y Dios no solamente le perdonó, sino que dice la figura que volvió a su casa, ¿qué? Justificado. Volvió justificado, dice, versículo 14. Justificación. Es la obra por el cual Dios nos declara justos. Significa eso que Dios, cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, y la verdad yo no lo conozco a usted. Quizás es un vecino, no te conozco a vos. Hace poco que venís, pero quizás todavía nunca le pediste perdón a Dios. Justificación es, Dios te declara justo. Cuando uno pide perdón, Dios que hace, limpia. Limpia por completo el pecado que hay en el corazón. Y lo más hermoso de la justificación es que Dios no lo recuerda. Dios no recuerda más. Y quizás usted o vos estás aquí y hay una lucha en su corazón, hay un pecado, Dios lo puede limpiar. Y lo más maravilloso es que Él lo olvida. Nosotros no lo olvidamos. Podemos llegar a perdonar a alguien que nos hizo algo, pero difícilmente lo olvidemos. Porque no está en nuestra naturaleza. Pero Dios sí lo olvida. Dios no se acuerda. Y no solamente hace eso, no es que mira para otro lado. Nosotros miramos para otro lado. Hay personas que nos han lastimado, las perdonamos y miramos para otro lado. Sabemos que tenemos que convivir con esas personas. Pero Dios no es así. Dios no solamente quita el pecado, sino que nos coloca cuando le pedimos perdón a Él, nos coloca en nuestro corazón la justicia de Cristo. Segunda Corintios 5, 21 dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa eso? Que en esta mañana y en cualquier mañana o en la tarde o donde sea, cuando uno le pide perdón a Dios, Dios limpia el corazón y automáticamente Dios nos ve justos. Justos. Puede ser que nadie conozca lo que hay en su corazón. Pero Dios sí. Él lo conoce. Él sabe perfectamente. Y fíjense lo interesante de esto, es que no solamente Dios perdona el pecado, sino que vemos acá también lo interesante, que la manera o la forma que tenemos que ir a Dios en oración. A veces vamos a Dios en oración y damos largas oraciones. Fíjense que este publicano fue muy breve. Seis palabras. A veces seis palabras valen más que un montón, ¿no? Él simplemente dijo, se propicio a mí, pecador. Si vamos como Él, ¿qué es ir como Él? Con esa actitud. Y si oramos como el publicano, con esa sinceridad, Dios, ¿qué hace? No se escucha. Dios se escucha. Por eso en esta mañana, Dios no solamente puede responder nuestras oraciones, sino que también Dios puede perdonar nuestro pecado. Dios lo perdona. Dios lo puede hacer. El único que lo puede hacer es Dios. Y Dios lo quiere hacer. Dice que Él se volvió a su casa justificado. Él oraba, ni siquiera quería levantar los ojos, sé propicio a mí, pecador. propicio. Él se estaba propiciación. Y bueno, ¿qué es eso? Él estaba hablando, Él estaba apuntando a la tapa del arca. El arca, la tapa era el propiciatorio. Allí se colocaba, ¿qué? La sangre. La sangre. Cuando Dios miraba, cuando Dios miraba ese arca, no veía el pecado. ¿Qué veía? La sangre. Y en esta mañana, en cada uno de nosotros, el que ya tiene Cristo en su corazón, cuando Dios nos ve en esta mañana, gracias a Dios, Él nos ve nuestro pecado. Usted sí lo sabe. Usted sabe que hay pecado. Pero Dios no lo ve. Dios ve la sangre. Y si todavía no tiene a Cristo en su corazón, la verdad que encontramos aquí, es que si vamos con esa actitud sincera, y si oramos como Él hizo, con toda transparencia, Dios nos perdona. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Dios contesta las oraciones. En segundo lugar, Dios puede perdonar el pecado. Pero en tercer lugar, para terminar, otra historia. Si hay algo que tenía el Señor Jesucristo, era un maestro por excelencia. El verdadero maestro es el... Rayle lo decía. Rayle decía, un verdadero maestro es aquel que puede captar la atención de los niños. Si vos le podés enseñar a un niño, le podés enseñar a cualquiera. Si no le enseñás a un niño, no sos maestro. Así decía Rayle. Pero el Señor Jesucristo captaba a través de sus historias, captaba la atención de las personas. Las parábolas eran arrojar algo al lado de una verdad bíblica. Esa es la idea de una parábola, arrojar algo al lado, una ilustración, y la persona veía la verdad bíblica, veía la ilustración, y ahí lo entendía. Ahí entendía la verdad. La tercera cosa que Dios puede hacer, tenemos la historia del joven rico. Esa sí la escuchó alguna vez. ¿O no? El joven rico. Esta es una historia muy interesante. Aparte, aparecen tres evangelios. ¿Alguna vez de yo los evangelios? No me digan que no. Si usted se fija, aparece esta misma parábola en Mateo capítulo 19 y en Marcos capítulo 10. La misma. Y usted dice, ¿por qué aparece tres veces? Bueno, porque cada parábola, en cada lugar en que aparece, nos va a dar más datos. Nos va a dar más datos. Acá está justamente porque está en un contexto dispensacional, está hablando del futuro. Pero el joven rico, todos conocemos la historia del joven rico. Acá no dice que era joven. Acá dice que era un hombre. Pero cuando uno va a los evangelios, va a encontrar que era joven. Tenía plata. O en candidato. Joven, con plata. Dice que era un principal en la sinagoga. No era común eso. No era común. Que un joven tenga un cargo tan alto. O sea, era, humanamente hablando, era dentro de los jóvenes. Era un joven que llamaba la atención. Este joven era rico. Tenía todo lo que el mundo podía ofrecerle. Y fue Jesús. Si usted lee la historia, este joven fue con una pregunta. ¿Qué le voy a hacer para tener la vida chata? La pregunta que le hizo. Y el Señor Jesucristo, fíjense cómo le contestó. Versículo 20. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no ultarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto, luego al lado de mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Fíjense, al ver Jesús, que se había tristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Entonces, ¿hay que ser pobre para ir al cielo? No, no está hablando de eso. No está hablando. Este joven era, como ya dijimos, económicamente tenía un buen pasado. Fue a Jesús. Tenía un interés. Pero quería la salvación bajo sus términos, no los términos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo lo confrontó con los mandamientos, los mandamientos, ¿sabes? Sí, los he guardado todos. Ahí estaba mintiendo, porque no lo estaba guardando todos. O sea, nadie se salva por guardar los mandamientos. Usted puede ser muy bueno, pero es nuestra bondad más cansa para llegar al cielo. Nadie se salva por ser bondadoso, por guardar los mandamientos. Tampoco nadie se salva por convertirse en pobre y ser completamente generoso. Hay personas que tienen ese concepto. Si yo entrego todo lo que tengo, de alguna manera voy a ganarme mi lugar en el cielo. Cuando Cristo lo confrontó con los mandamientos, él dijo, sí, los he guardado todos, pero se olvidó de un mandamiento. No codiciarás. Porque el problema de él era aquel, la riqueza. Y cuando él codició, toda su confianza, todo su estén, estaba en lo que tenía. Entonces, cuando el Señor Jesucristo lo miró y se dio cuenta de dónde estaba su problema, él dijo, bueno, vendé todo lo que tienes, dale a los pobres y seguime. Y fíjense que dice la palabra de Dios que se fue triste porque tenía muchas riquezas. El Señor Jesucristo lo confrontó con su verdadero problema, la codicia. Cuando él codició, en realidad estaba quebrantando el más grande mandamiento de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios de este joven era aquel, su riqueza, lo que poseía. Por eso se termina la historia ahí. ¿Por qué? Porque él se fue triste, porque tenía muchas riquezas. El problema no es la riqueza, porque Abraham era rico, era muy rico, pero depositó su confianza en Dios, vivió por fe. El problema es la codicia. La codicia no es cuánto tenemos, sino en realidad lo que queremos tener. Ese es el problema. No es lo que tenemos, sino lo que queremos tener. Y lo que queremos tener es un enemigo que nos aparta de Dios, es un pecado que nos aparta de Dios. Y como creyentes, Cristo no está diciendo que un rico no puede ir al cielo. Hay personas que han sido ricas, pero el problema es que la mayoría de las personas no saben manejar la riqueza. Por eso Dios no nos da plata. ¿Se dio cuenta? Nos da un estándar de vida suficiente, con sustento y abrigo suficiente. Pero la mayoría de las personas no. Abraham dice la Escritura, en Génesis 13, que no es que era rico, dice que era riquísimo. Es un superlativo. Le ganó. Tenía de todo y sin embargo caminaba por fe. O sea, ¿qué es posible? La codicia es justamente aquello que nos aparta de Dios. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en esta mañana? Sin duda puedo hacer muchas cosas más. Pero en esta mañana hemos visto tres verdades. Sencillas. Porque son aplicables a nuestra propia vida. A veces dudamos, y Dios nos dice en esta mañana, que Dios puede contestar nuestras oraciones. El asunto es si yo lo creo. Dios puede en esta mañana perdonar mi pecado. No importa qué pecado sea. Y no importa. Si hay algo en mi corazón, si yo soy creyente y tengo que confesar, tengo que hacerlo. Porque Dios quiere ver cómo lo hago y con la actitud con la cual me acerco a Él. Es eso lo que importa. Porque uno puede repetir vanamente algo y a Dios lo lee. A Dios no va a llegar a eso. Uno va a hablar consigo mismo. No va a hablar con Dios. Pero si yo sinceramente me acerco a Él, como hizo este publicano, es más, todos necesitamos transitar el mismo camino que transitó el publicano. Porque para llegar a Dios hay que humillarse. Y eso es algo que nos cuesta, ¿no? A cada uno de nosotros. No nos cuesta. Porque todos luchamos con el orgullo. Entonces Dios puede escuchar mis oraciones. Dios puede perdonar mi pecado. Y Dios puede librarme de cualquier tentación en donde yo me encuentre. Llámese codicia, llámese cualquier otra situación. Dios puede. Tres historias que nos muestran quién es nuestro Dios. Comenzamos con 18, 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios todo es posible. El asunto es si yo lo quiero dejar a Dios actual. No es que Dios lo pueda hacer. Sí, Dios lo hace. Pero Dios lo va a hacer en la medida que yo le permita a Él en mi vida actual. Dios puede contestar las oraciones que yo tengo, sí, pero todo depende si yo estoy viviendo una vida limpia. Si yo estoy dependiendo de Él, entonces Dios va a contestar mis oraciones. ¿Dios puede librarme? ¿Dios puede perdonar mi pecado? Sí. En esta mañana Dios lo puede hacer. Y quizás hay alguna persona aquí que está viniendo y todavía no tiene a Cristo en su corazón. Dios en esta mañana lo puede hacer. ¿Qué es lo que, cuál es el requisito para que Él perdone el pecado? Un corazón sincero. Humillarse. ¿Cómo lo hizo Él? El publicano se humilló. Reconoció que era pecador, que su pecado lo separaba de Dios y Dios lo perdonó. Y en tercer lugar ¿qué es lo que Dios puede hacer? Dios puede librarme. de cualquier tentación. Es difícil vivir, ¿no? Cada día enfrentar las diferentes situaciones. Venir a la iglesia es un bálsamo. A todos nos hace bien. Encontrarnos con los hermanos, con los amigos, disfrutar. Pero ya mañana es otra cosa. Ya mañana el trabajo, los estudios, el lugar de... Qué difícil que es. es una batalla diaria. Pero en esta mañana Dios nos dice que Él no... Es posible. Dios puede librarnos de cualquier tentación. Todo depende de la actitud de mi corazón. Por eso en esta mañana Dios puede. Dios puede. ¿Vamos a orar? ¿Vamos a orar? Dios puede. Yo no le conozco, no te conozco. Pero sí quiero decirte que Dios puede. No sé cuál es tu situación, ¿eh? Pero para cambiar esa situación primero Dios tiene que cambiar tu corazón. A veces venimos a Dios pidiendo que Él cambie situaciones. Primero tiene que cambiar nuestro corazón. Por eso en esta mañana Dios puede perdonar tu pecado. Yo no te conozco, así que no hay ningún inconveniente. Si en esta mañana hay en tu corazón un pecado, si te das cuenta que ese pecado te separa de Dios, si nunca has tenido un encuentro con Cristo, nunca le has pedido perdón a Cristo, estás viniendo pero todavía nunca le has pedido perdón a Cristo, hoy es la mañana lo que lo puedes hacer. Dios puede. Dios puede. No ores con vos mismo. En esta mañana podés orar con Dios. Y decíselo. Decíle así, querido Dios, decílo por baja, querido Dios, en esta mañana me doy cuenta que soy pecado. estoy luchando con mi pecado. Entiendo que tú puedes, tú puedes limpiar mi corazón y quiero que lo hagas en esta mañana. Decíle así, quiero que lo hagas en esta mañana. y ahí, en el silencio de este tiempo solemne, ¿hay alguna persona? Quizás vos estás aquí y dicen, bueno, yo hice esa oración, Guillermo, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Decíselo a Dios. Dios, ayúdame. Me gustaría conocerte simplemente, si hay una persona así, por favor, que levante y baje su mano. Sí, que Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Baje la mano, ¿no? ¿Hay alguien más que dice, sí, yo en esta mañana le pedí a Cristo que entrara en mi corazón? ¿Hay alguien más? Querido Dios, en esta mañana verdaderamente Tú puedes. Señor, ayúdanos a confiar cada día en Tu palabra, a entender que Tú te deleitas cuando nosotros, Señor, oramos a Ti. Señor, que podamos vivir una vida limpia, Tú puedes limpiar nuestro pecado y también Tú puedes ayudarnos y librarnos de cualquier tentación. Bendice esta iglesia a los queridos hermanos aquí. Ayúdales en la tremenda tarea de comunicar el Evangelio en este barrio que también necesita de Cristo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Adelante. Muchas gracias. Qué bueno lo que escuchamos. Muchas gracias. Guillermo.